Música Damos las gracias a nuestro Presidente Oleriana de Puerto, General de Edición y de José Carlos Calón que gracias a este esfuerzo podemos estar aquí en una destinoterapia para nuestros niños de centro de atención inspirando vidas portuarias. Le damos las gracias a Dios por permitirnos este logro para atender a nuestros niños y bendecirlos para que ellos sigan evolucionando, gracias a nuestro Presidente que impulsa las políticas de libertad social para nuestros trabajadores. ¡Que Dios los bendiga! Ha aparecido excelente en el progreso de los niños de nosotros, han evolucionado bastante. El día a día ha sido muy significativo para todos nosotros. Música La primera vez que veo delfines o que nunca había yo nadado con delfines, He venido a hacer terapia con delfines, me he sentido muy, muy feliz con los delfines, muy emocionado. Y ha sido una experiencia buenísima. Música ¡Gracias por el nuevo! Música Somos Bolipuertos Música 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 ¡Gracias!